h uuuuuuuuh Hoy vamos a reaccionar a MrBeast osea es mi youtuber favorito y ya viste ese video pero como lo funaron por tan solo este video conseguí 100 casas construí 100 casas y las regale eh como eh para que no reaccionarlo otra vez fue funado pero que importa vamos a ver con ustedes a mi youtuber favorito MrBeast ok 3, 2, 1 En este video vamos a construir y regalar 100 casas Y cada casa va a cambiar la vida de una familia Uy, que bonito Como la de ellos que nunca habían tenido una casa propia Y no tienen ni idea de que les construimos una Una casa La verdad está muy bonita pero muy chiquita Igual la agradezcan Pense las vendas y den la vuelta Detrás de ustedes está su nuevo hogar Van a girar No, no me esperaba esa reacción No lo puede creer Uy, así estaría como ese niño Ahí saltando todo en chiquita Siempre quise que tuviera una litera Y se cumplió mi sueño No manches, yo también quiero una litera Solo la primera de 100 casas que vamos a regalar ¿La primera? Estoy feliz por ellos, vayamos a regalar otra casa Ah mira, una esquina, ahí se ven las casas Cada casa que construyamos en este video Mejoraremos la calidad de vida de familias Que no tienen un espacio seguro al que llamar hogar Y gastamos millones de dólares en todo el video construyendo casas Porque aquí en Jamaica Creo que todas están bonitas Un día hay más de medio millón de personas Que viven en condiciones muy inseguras y peligrosas Como esta familia Su casa es tan insegura e inestable Que podría derrumbarse en cualquier momento ¿Y tú la construiste? Sí ¿Tú solo? En cualquier lluvia Traje tablas y todo lo que ves aquí Pero estamos sobre una montaña ¿Subiste todos los materiales acá tú solo? No manches ¿En mi cabeza? Wow Queríamos construirle una casa Ok ¿Fue una buena idea construirlo y traer las cosas en su cabeza? Sí, la necesito Esta familia Así que los enviamos de viaje Para tener suficiente tiempo de trabajar con nuestros socios Y construirles una casa nueva ¿Están a punto de ver cómo una familia que vive en esta casa ¿Está bien chida? Pasa a vivir en esta No, no, ¿está bien chida? ¿Cómo? Esta casa Y no puedo esperar a ver la reacción que tendrán Ok No inventes Lo que está frente a ustedes es su nuevo hogar El viaje al que los enviamos fue una distracción Queríamos tiempo para construir su nueva casa Sí, pero ¿le pudiste decir? Igual es una buena idea, ¿no? ¿Quieren pasar a verla? Adelante, vengan Wow Vimos que necesitaban unos muebles nuevos Así que amueblamos todo su nuevo hogar Y además de electricidad Tienen un tanque para el agua potable Nosotros siempre tenemos que cargar bonafont Dos literas en este cuarto para dos de los niños Increíble Y si cruzan ese pasillo verán su habitación Qué lindo Y tiene una cuna Porque vi que tienen un bebé Taira, esa es tu cuna Ha sido muy duro Pero ustedes me cambiaron la vida ¡Qué bonito! La neta, muy bonito Cueva, ¿verdad? Crossout El juego de acción y construcción multijugador Que te permite montar un vehículo genial Especialmente les doy la escritura de la casa Muchas gracias a todos Y es desafortunado Pero los lugares donde viven estas familias Son extremadamente inseguros Y en algunos casos peligrosos Aquí es donde vive esta otra familia La madre nos contó que ese techo ya no sirve Cada vez que llueve Se mete el agua por todo esto Sus hijos Qué peligroso, ¿eh? Se empapan y no pueden dormir Pero desde hoy Eso ya no va a pasar Les construimos este nuevo hogar Aquí están las llaves ¡Ay, qué emoción! ¡Ah, mira! ¡Mi buena! Tengo casa nueva Creo que están construyendo las mismas casas Y las mismas, ¿no? Creo que sí Claro que no nos íbamos a detener Y pudimos ir construyendo casa tras casa Para familias de Jamaica Y no íbamos a parar Hasta haber construido 100 casas Pero por desgracia En nuestro siguiente destino Hay un río que destruye cientos de casas En casas Pero por desgracia En nuestro siguiente ¿Para? ¿Jamaica? Ah, Jamaica En nuestro siguiente destino Hay un río ¡Qué rico, Jamaica! ...que destruye cientos de casas Cada año En la temporada de lluvias Este río se desborda Arrasando con todas las casas Y a cualquiera que tenga La mala suerte de estar dentro Como se puede ver Ahí literal quedó un refrigerador Y asumo que salió de una casa Que se llevó el río Exacto Entonces dices que Si se inunda Esas casas que tienen familias Viviendo dentro Van a ser Sí, familias ¿Cómo detectaron que sabían Que había Había unos humanos ahí? ¿O solamente lo están editando Para que se vea así? Creo que lo están editando ¿Destruidas por este río? Sí, se irán Pues no si estoy aquí Porque a solo un par de kilómetros Construimos filas de casas nuevas Para esta comunidad No es broma Regalaremos esta casa 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 Ay, son muchas Así que empezamos con María y su hija Pues su casa anterior Fue totalmente arrasada Por el río Durante las lluvias No tienen ni una cama para dormir Por lo que cada día Ha sido una lucha para ellas Con ayuda de Ni yo puedo dormir sin 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 tele Ahora Ahora Eh Ya me imagino eso Estar dormiendo afuera o algo Dios me dio fuerza Muy bien Ahora estarán más cómodas Ya pueden darse la vuelta Y echar un vistazo A su nueva casa Señora Dése la vuelta Esta es su nueva casa Ay Dios Para gratis Gracias Gracias padrecito lindo Mamita Ah, que hermoso Gracias Fue un placer Pasen a verla por dentro Vamos a pasar a verla Gracias Vengan Que lindura A ver como se ve Y mientras veían su nuevo hogar Nos enteramos de que aún no sabían Que la casa era gratis Ah, no les dijiste la sorpresa No, no Pues diles la sorpresa No van a pagar Todo esto es suyo Ay, gracias padre Sí Eso me gustaría que me hagan Por favor, Mr. Beast Pero cuando sea adulto Aquí ya no Porque este lugar Está chido Está chido Ay, papito Yo pensé que ya sabían Que era gratis ¿Me puedo acostar? Sí, se puede acostar Ah, me voy a dormir ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? ¿Puedo dar un abrazo? ¿Tú qué opinas? Sí, abrázala Ah, pues claro Gracias Por esto hacemos videos así Miren su son... ¿Qué? Mr. Beast Obviamente abrázala de una No opines Me lo agradezco Con todo mi corazón No quiero que se preocupen Por el río nunca más Este es su nuevo hogar Disfruta tu nueva casa, campeón Oímos que tenían un bebé Así que le compramos una cuna Hijo, tenemos una casita ¿Ven todas las casas detrás de mí Con las familias vendadas Frente a ellas? No, estoy secuestrando a las familias Les daremos sus casas Al mismo tiempo La vida de ocho familias Va a cambiar para siempre Atención todo el mundo Destápense los ojos Dense la vuelta Y admiren su casa nueva ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por la casa, Jimmy! ¡Gracias por la casa, Jimmy! Oye, ahí abajo Quiero ver las reacciones ¿Qué les parece su nueva casa? ¡Felicidades! ¡Hola! ¿Ya les preguntaste a todos Su nueva casa? ¡Sí! ¿Les gustó su casa? A ver qué dicen ellos ¿Cómo ven su casa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que la disfruten! ¡Y la última de la fila! ¿Qué tal su nuevo hogar? Muy bien No sé si me podría tomar una foto Sí, claro, ven aquí Tengo algo mucho mejor Que solo una foto ¿Ya le preguntaste Sobre lo del fútbol? Te pregunto si quieres Jugar fútbol con él Sí Pues qué conveniente Porque Odio el fútbol De... Bueno, no lo detesto Pero... Odio No me gusta su fútbol Por favor Es mejor básquet No solo regalamos casas En esta comunidad También les daremos Este campo de fútbol gigante Y lo mejor es que Cientos de niños Vienen en camino Y les daré la sorpresa Esta es la primera vez Que todos conocen Su nuevo campo de fútbol ¡Disfruten su nuevo campo! ¡Diviértanse! Y por supuesto Un nuevo campo viene Con equipo de fútbol nuevo Para todos los niños Diviértanse Corran y jueguen mucho ¿Sí? Pero creo que el campo de fútbol No bastó Porque todos los... Les dijo Mr. Luis Que jueguen A fuerzas tienen que... A ti caras Es broma, es broma Los niños empezaron A exigir fútbol Ok, aquí tienen fútbol Les encantan los fútbol aquí Voy a empezar a cargar más fútbol Fútbol es mejor que Hershey's Él lo dijo muy bien Pero cuando lo prueben Lo van a comprobar Pero por supuesto Fuera de esta comunidad Más familias en todo El Salvador Necesitaban una casa segura Así que antes de irnos Construimos tantas casas Como nos fue posible Y vamos a medio camino Porque a una pequeña comunidad En Argentina Argentina Le urgía nuestra ayuda Y construimos casa tras casa Para asegurar que todos los niños De esta comunidad Tuvieran un lugar seguro Donde aprender y crecer Pero aún no hemos terminado Porque incluso Volamos hasta México México El mejor país del mundo Donde seguimos construyendo Casa tras casa Para todas estas comunidades Y cuando llegamos al siguiente destino En Colombia Vimos una comunidad Donde las casas Fueron destrozadas Por fuertes vientos La siguiente familia Vivía en una casa Como esta Y digo vivía Porque la destruyó Un tornado Y obvio Ahora es imposible Vivir en un lugar así Eso siempre tuve miedo Felicidades Sé que parece mentira Pero ahora esta casa Es de ustedes ¿Quieren entrar a verla? Están en shock Y la verdad No estoy hablando Porque me dejó la boca abierta O sea Está bien bonito Creo que todavía no me creen Que esta es su casa Puede que no hablen mucho Pero las lágrimas dicen todo Felicidades Felicidades Eso es suyo Nosotros iniciamos Con una habitación Profabricada ¡Tenemos cosas! ¡Sí! Yo también Pero yo ni Ana No eran los únicos A los que ayudaríamos en Colombia Seguro ya se imaginan Lo que hicimos Por el resto de la comunidad Ahora que me estoy dando cuenta No todas las casas Los hizo Igual Como esta Porque Esta es tan mejor Que las anteriores O sea No manches No deberíamos olvidar Que todos en el mundo Merecemos un techo seguro Donde vivimos ¡Sí! Por favor Espero que todos los humanos Tengan un techo seguro No todas las entregas de llaves Salieron tan bien Por accidente Rompí la cerradura de la puerta Sus muebles siguen afuera Y aún tenemos que meterlos La familia ya llegó Pusimos barrotes en la ventana Para que nadie entre Ya no No sé ni qué hacer Estamos perdidos Ok chicos La familia está aquí Se acabó el tiempo No ¿Es en serio? Hola ¿Cómo están? Vengan por acá Ok Ay no Yo Ahí sí me pondría Muy a llorar Porque O sea Miren Se quedaron sin casa Y se rompió la cerradura O sea No sé qué pueden hacer A ver Creo que rompí la cerradura Y no puedo abrir la puerta Ten ¿Puedes intentarlo? A lo mejor Solo soy yo Ya Listo ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Ya está ¿Somos tontos? Ok chicos Entren Está bien Tal vez yo no sea el mejor cerrajero ¿Ya quieren entrar? Es cierto Todavía no han visto Cómo se ve con muebles Lo que más importaba Es que José y su familia Por fin tenían un lugar Al que llamar hogar Ya no tienen que preocuparse más Y también oímos Que su único medio de transporte Se descompuso Así que Una sorpresa más También Les trajimos Esta motocicleta nueva Aquí tienen En serio Gracias Está rojo Como el Mipi Mipi Picante Es un placer Sí Gracias Ahora tienen un nuevo hogar Y un nuevo transporte Y esto me hizo pensar Mientras regalamos estas casas Me di cuenta de que mucha gente No tiene medio de transporte Y aquí traigo la solución Ábranlo ya Yo con mi bicicleta Ya estoy bien Con él No quiero otra Trajimos bicicletas Para cada uno de los niños De este pueblo Gracias Misaki Fue un placer amigo Gracias Misaki Y luego de todas estas casas Que hicimos en Colombia Aún nos quedaba Una casa más Pobre Y finalmente La casa número 100 Destápense los ojos Y admiren su nueva casa Sí El único El último Siempre tiene que ser Un poquito callado Gracias Felicidades Te lo agradezco Felicidades Muchas gracias Vayan a verla Sí Siempre el último Tiene que ser muy callado Gracias a todos nuestros socios Que ayudaron a construir Estas casas Y también gracias a todos ustedes Porque si ustedes no vieran mis videos No habríamos podido construir 100 casas Y si el canal continúa creciendo Espero hacer mil en el futuro Y por favor Suscríbanse Para 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 Por favor O sea No gano dinero Porque no estoy Haciendo Los Chiquitos Pero ¿Qué importa? Suscríbanse por favor Le like Comenten por favor Comenten por favor ¡Gracias a todos! Gracias.